18 minutos de la mañana, nuestro reportero ciudadano nos trae más historias. Esta vez, Juan Carlos, vamos a hablar de la familia y de realmente la situación que viven frente a esa situación que se vivió y que registramos hace ya dos semanas con el hombre que agredió, intimidó a varios ciudadanos con un machete. Esto tiene y obedece un contexto de salud mental, algo que hay que tomarse muy en serio, Juan Carlos. ¿Qué se sabe justamente o qué dice la familia de este caso? Sí, Laura, después de varios días logramos tener comunicación con la familia y esta vez hablamos con la hermana y nos comentó la situación de este joven que causó durante dos días pánico y a la vez un miedo de los ciudadanos porque estaban, digamos, pendientes de que sucedieran algunas cosas como las que habían ocurrido. Por eso hablamos con él y nos comentó los motivos, las razones y las causas por la cual este joven tiene, digamos, un tema de salud mental y por eso nos entregó la entrevista a Marrandúa Noticias. Muy buenos días. Sí, he querido acercarme acá a la emisora y comentarles el caso de mi hermano porque ya prácticamente él se nos salió de control a nosotros, a la familia. He visto las noticias, todo lo que ha pasado, entonces eso me... Quiero aclarar la situación de él que él no es una persona viciosa, él es enfermo, él fue diagnosticado con una enfermedad esquizofrenia ya hace tres años, va a cumplir tres años, él inició por un problema que tuvo en un establecimiento con unas personas que lo golpearon, le golpearon la cabeza y tuvo mucha pérdida de sangre ese día. Usted me habla que todo inició a raíz de unos golpes que él sufrió, ¿de esa fecha para acá qué ha pasado con él? Bueno, él inició como con un delirio de persecución y él me tocó irlo a buscar a mi tú porque él, bueno, por el estado de él resultó allá. Entonces de ahí lo trasladaron para Bogotá, para la clínica Renacer. Allá fue diagnosticado con la enfermedad de esquizofrenia bipolar, con delirios de persecución. Él duró ya internado un tiempo, le dieron salida, yo lo tuve en mi casa como un año y medio, pendiente de la medicina, él se tomó la droga y evolucionó muy bien. Él volvió a ser la persona que era, inició a trabajar nuevamente y ya después él no quiso volver a tomar la medicina y volvió a recaer. Entonces ha venido teniendo sus recaídas, no es siempre, no es siempre, pero a veces tiene sus crisis y cada vez es peor. Ahorita pues fue esta que pasó, pues fue peor, fue la peor. Entonces ya nosotros estamos muy preocupados porque no podemos tenerlo en ninguna casa, en nosotros la familia porque ya nos ha agredido, agredido a mi papá, a mi mamá, a mis sobrinos, entonces ya nos da miedo tenerlo en la casa. Por eso él mantiene sin rumbo fijo prácticamente porque se nos ha hecho muy difícil esta situación. Los comportamientos que él tuvo la semana anterior o unos días atrás donde agregó físicamente a algunas personas, hizo algunos daños, ¿es la primera vez que él hace eso o ya antes había hecho alguna situación similar? Bueno, como esta, como tal no. La primera situación que él estuvo así agresivo fue donde mi papá, en la finca. Él agredió a mi papá y mi papá le tocó salir de la finca huyendo prácticamente y mi papá ahora está viviendo acá conmigo. Después de ahí él duró viviendo un tiempo allá en la finca solo. Y ya se vino para donde mi hermana, también ese día que hubo el problema hace poco, ese día agredió a mi sobrino, le partió los vidrios de la casa de la ventana donde mi hermana, lo agredió a él, también mi mamá lo tuvo y agredió también a mi mamá, entonces es complicada la situación. Son tres años que ustedes llevan luchando con su hermano, la familia, para que haya una recuperación de las entidades de ustedes. ¿Cuál ha sido ese apoyo de las entidades locales? Hablemos de las entidades de salud, si el Hospital San José, el Guavera ya conoce el tema, la Policía Nacional sí, ya lo conoce. ¿Qué ha pasado con todos ellos? Bueno, si la Secretaría de Salud Departamental ya conoce la situación, mi papá personalmente fue, buscó ayuda, estuve hablando con la doctora Paola, ella está entera del caso, y pues ella nos dijo que ya había avisado a todos los entes de control para los que tratan la enfermedad mental, pues. Y la policía también, todos están enterados porque es que ha sido una lidia con él desde hace harto, la policía mantiene pendiente, incluso ellos siempre se ha llamado y se les dice, él está en tal lado, lo cogen, lo llevan al hospital, y del hospital siempre se vuelan, ya se ha escapado como cinco veces del hospital. ¿Y han hecho alguna intervención para que sea trasladado a algún centro de salud mental en Villavicencio, en Bogotá, o en otra parte del país? Pues, la idea era que, hablando en la Secretaría de Salud, que apenas ellos lo tuvieran, le avisáramos, ellos de una vez ponían, o sea, hacían el proceso, lo que tenían que hacer, pero entonces no se ha podido por eso, porque del hospital él se escapa, se vuela. En ese momento, ya nos sacan el pueblo. Precisamente ayer me llamaron de una vereda, que él se encuentra ya, por allá en otra vereda. Ya, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a los habitantes de San José del Guaviare, de El Retorno, si lo llegan a ver, qué hacer con él, y además tener, digamos, esa paciencia de que conozcan la situación de ese joven, de su hermano? Primero que todo, pues, quiero pedirle disculpas a las personas que fueron afectadas por mi hermano. Quiero que sepan que él, o sea, normalmente, en sus cinco sentidos, él no haría nunca eso. Él es una persona de bien, un muchacho trabajador, buen padre, buen hijo, buen hermano, y pues, por las circunstancias de la vida, le pasó esto. Quiero que, por favor, me ayuden, me colaboren, por ejemplo, si lo miran, avisar a las autoridades para uno poder ayudarlo, porque lo que queremos es ayudarlo, ayudarlo para que él pueda recibir un tratamiento y pueda tener una vida normal. Bueno, sí es posible.